Dentro del programa de prevención de obesidad aplicado en el 2018 por la Secretaría de Salud en el estado de Durango se registraron más de 4,688 pacientes, diagnosticando 111 de menores de 5 años de edad. De ellos, 10 pacientes corresponden a la comarca lagunera, por lo que a través de diversas estrategias se están aplicando en los planteles educativos como a atender el problema. Estamos trabajando primeramente en la jurisdicción sanitaria número 2, el programa de escuela y salud, donde se hacen seis detecciones. Dentro de esas seis detecciones entra precisamente el problema para la detección de obesidad y, coadyuvando con el programa de alimentación y activación física, queremos atacar el problema de obesidad en los niños, ya que sí tenemos un problema serio. Sin embargo, indicó que las acciones de concientización deben de ser apoyadas por los padres de familia, a quienes también se les imparten pláticas en los planteles educativos, puesto que son quienes deben de vigilar la comida chatarra que consumen sus hijos y que en algunos casos son ellos mismos quienes se las compran fuera de las escuelas. Griselda Anguiano, Mayas Noticias.